En la banda que ya no conoce, a un magnético bailarín, en la banda que ya no conoce, a un magnético bailarín, en la banda que ya no conoce, en la banda que ya no conoce, a un magnético bailarín, en la banda que ya no conoce, se me vayan a desmayar por ahí que se lo pones tu madre no me ha dado lo de la tanda no tengo Luchita, no tengo Luchita pero ya vi que estaba estrenando blusa, que bárbara ay me da mucho gusto, fíjense que cuando me invitaron Lucha vamos a Tijuana, que agarro que sí ahí vamos a Willy Willy y Watch and Wear pero no, todo es chacoteo en esta vida y yo sé que aquí en Tijuana hay mucha mujer que es muy trabajadora ¿sí o no señores? entonces yo dije, claro, si voy a Tijuana voy a llevarles algo especial a estas mujeres que tienen que salir a trabajar, a ganarse la vida y luego regresar a trabajar en la casa a batallar con los chamacos y más cuando andan en la adolescencia igual que chino, que uy no, 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 que bárbaros ¿cuánto tenemos que batallar? entonces, este año que se le ha dado mucha importancia a la mujer ¿verdad? es muy importante que de verdad nos demos nuestro lugar, señoras así que, sin más ni menos yo vengo aquí a darles una conferencia a las mujeres señoras, voy a hablar de un tema que solamente nos interesa así que, jóvenes, señores, tápense las orejas vayan a ver si ya puso la marrana porque voy a revelar el catálogo de procedimientos para la aplicación de estrategias emocionales pendientes a ablandar la reacción cardíaca del vástago dicho en otras palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!